El concejal Nacho Sánchez habló en nombre del Grupo Municipal Socialista para denunciar las pérdidas ocasionadas a la Concejalía de Cultura por el Partido Popular y por Vox. Puso especial atención al tema de los barrios culturales, ya que según Sánchez, Galisteo no tardó en protestar. A esto, Sánchez fue contundente y explicó que se dejaron preparadas diversas actividades. En el área de cultura, al dejarle en el pasado junio la situación de las partidas presupuestarias era óptima porque había una programación para lo que era todo el año y tampoco sabemos si ese dinero ha ido a otras contrataciones. Como pedimos en todas las áreas, el estado de las partidas, del cumplimiento de las partidas, si no nos responde, pues tampoco podemos fiscalizarlo. Por supuesto, expuso distintos barrios donde este verano no hubo actividades culturales. Y se han perdido las acciones en siete de los barrios clave, todos son clave, pero siete importantes barrios de la ciudad como son el Perchel, Los Ángeles, La Granja, la Plaza de Toros, Pío XII, La Guija y el Parque Reina Sofía en lo que podríamos llamar el Puerta Toledo-Atalaya. En estas siete localizaciones, en estos siete barrios, no ha habido actividad cultural este verano y ese es el sentido de denunciar esa falta que hemos tenido de democratizar la cultura, descentralizándola y haciendo que llegue a toda la ciudadanía, que era algo que llevamos en el Grupo Socialista tanto nuestro programa como nuestra acción de gobierno. Antes se celebraba el Día de la Música. Los profesionales se acercaban a las aulas de nuestros colegios, tocaban cualquier tipo de instrumento y daban clase a los alumnos. Desde hace seis meses no se sabe nada acerca de este tema y el Grupo Municipal Socialista no recibió respuesta. También destacó que en la última semana de diciembre se hacía la actividad de narración social con artistas a nivel local y nacional y recalcó que esta es otra pérdida que sufre Ciudad Real desde hace seis meses.